hola mi gente aquí en el tráfico de miami como muchos saben estuve por una semana ausente debido a ciertas circunstancias pero no importa ya estoy ante todo quiero darle mis felicitaciones mi saludo y mi alegría a ese pueblo valiente venezolano que poco a poco se ha ido cansando de aquellos sinvergüenza a mi papá que anda por allá también estaba muy contento con esa victoria que se la merecen y ya es hora en segundo lugar hace unos días anda rondando por ahí un vídeo de una señora nicaragüense que le estaba contestando a una señora cubana que dijo ciertas cosas de los nicaragüenses y después se ha hecho como costumbre contestarle a esa señora nicaragüense por favor dios mío si esa señora nicaragüense hubiera visto la respuesta antes de hacer el vídeo se quedó corta con todo lo que dice que vergüenza me dan los cubanos dios mío una vez más todo lo que esa mujer ha dicho parece cierto porque lo que le han contestado ha sido horrible las malas palabras las ofensas las calificaciones horrible eso qué vergüenza me da ser cubano cuando yo oigo esas cosas se le puede contestar a esa mujer claro que sí porque está equivocada en ciertas cosas que dice desde mi punto de vista pero no contestarle de la misma manera porque lo único que estamos haciendo es reafirmar una vez más lo que ella estaba diciendo por favor no me avergüencen más de ser cubano yo quiero ser cubano a toda voz pero a veces con esos hechos me da vergüenza cada vídeo cada cosa pero horrible la mala palabra horrible horrible yo no veo el principio ya no lo puedo seguir viendo solamente vi uno completo y lo volví a ver lo retuiteé lo puse hasta en mi página de facebook es de un muchachito africano que estudió en cuba allá en en isla de pino muy orgulloso y muy contento de lo que él vivió en cuba de su experiencia de la gente cubana que él conoció el único todo lo demás pura m vergüenza me dan te lo digo vergüenza me da mi gente en 10 millones de ocasiones y esta es una y como siempre les digo si te gusta bien si no también que no hay más nada y y Gracias.